... Doctor Edgar Casar y Mamma, patrocina el deporte. Hola, buenas noches. Gran ciudad Granada, bellísimo lugar, estupendo estadio también, Los Cármenes. Todo ideal y perfecto para que un crack como Xavi celebre su partido número 100 con España. El ensayo general ha sido esta misma tarde durante el entrenamiento. Abarrotado ya el campo solo para ver las carreritas, los rondos, las pachangas de los campeones del mundo. Ni los Reyes Católicos. La Roja ha conquistado Granada y de qué manera. Es el cántico más repetido hoy en Granada. La selección española juega mañana contra la República Checa. Y estas colas enormes son tan solo para ver el entrenamiento de los campeones del mundo. A ver si ve el cartel Xavi, porque vamos, a ver y le damos los besos, por lo menos uno, de los 100, uno. Familias enteras han hecho lo imposible por ver de cerca a sus ídolos. Con mis niños, mi suegro, mis cuñados. 16.000 invitaciones como esta se han repartido entre colegios, asociaciones y peñas. Aún así, muchos se han quedado fuera. La última vez que la selección visitó Granada aún no había ganado nada. Cinco años después, la furia por la Roja se ha desatado. Y no es para menos. Granada recibe al actual campeón de Europa y campeona del mundo. Ya ven, Granada volcada. Siempre va a ser ya especial para el hombre que se va a unir mañana a Zubizarreta, a Raúl, también a Casillas. Xavi entra en el Club de los Centenarios y, como nos cuentan nuestros enviados especiales, en La Roja no se habla de otra cosa. Xavi Hernández se ha ganado ser el centro de todas las miradas de la selección. Contra los checos jugará su partido número 100 con España. Una proeza solo superada por su bizarreta, Raúl, y su íntimo amigo Casillas. Es divertido, siempre está de broma. La gente le aprecia, le respeta, tiene mucho cariño. Yo creo que él también es una persona que se hace querer, que se hace admirar. Como centenario que está a punto de ser, el bueno de Xavi ya almacena recuerdos. Y los peores te diría, bueno, no, el compromiso porque al final son opiniones de periodistas. El compromiso para mí es el de los compañeros, el de los entrenadores. Con un comportamiento extraordinario. Vemos que es un chico que tiene un compromiso grande con nuestra selección desde muy pequeño. Un del Bosque obsesionado con que tanto peloteo a la campeona del mundo no oculten lo esencial. Hay que ganar a los checos. Novedad prevista en el once, Ramos de central. Arbeloa en la derecha. Háganse esta pregunta. ¿Seríamos campeones de Europa y del mundo sin Xavi? Vamos, que se merece de sobra la sorpresa y el regalo que le hizo a su familia durante una sesión de fotos. Cómplices, el seleccionador y alguno de sus compañeros. Pues al ver esto a nosotros nos han dado ganas también de regalarle algo. Este repaso a su carrera como internacional. Estas felicitaciones tan sinceras. Enhorabuena, Krak. ¡Viva España! En Nigeria tenía el pelo un poco alborotado y me dijo, hazme el favor y cortame el pelo. Y bueno, salió bien. Bueno, chao, Krak. Enhorabuena por tus 100 partidos. La verdad que eres un ejemplo para seguir, para todo el mundo. Eres un Krak, no solo como jugador, sino como persona. Quería felicitarte por todo lo que eres como persona, como futbolista, por todo lo que nos has ayudado. Que sigas así, siendo el grandísimo jugador. Quieres y la gran persona. Como ha sido siempre, humilde, trabajador y honesto. Y espero que no te quedes en esos 100 y que puedas disputar muchos más.